El Circo de Actar es un circo tradicional, es un circo tradicional en el que los papás se imaginan cuando venían al circo, cuando eran chicos y pueden traer a los chicos también que se van a sentir, ellos como los chicos también, que es parte de la tradición del circo este, es eso, tratamos de siempre, así como lo recordaban los papás, es como que nosotros tratamos de mantener eso. Para toda la familia. Para toda la familia, acá puede venir, va a divertir el padre, la madre, todos. El circo tenemos ahora el Globo de la Muerte, que es una de las atracciones que tenemos, tenemos unos ciclistas que andan bicicleta, monociclo, hay monociclos que no se va a ver en ninguna parte del mundo, ni hay un monociclo de ocho ruedas, que es un aparato muy grande, que tiene muchas ruedas y anda en una sola, es como, es todo sincronizado, ¿no? Hay muchas, bueno, hay payasos, tenemos a personajes de Disney también para los chicos, y ahí va a encontrar todo lo que es tradicional del circo, fueguistas, malabaristas, tenemos un poco de todo lo que es tradicional del circo, ¿no? Vamos a estar hasta Semana Santa, vamos a estar los días jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, jueves y viernes, 21 horas, y sábado y domingo, 18 y 21 horas. Yo soy nacido y criado en este circo, ¿no? He estado en otro circo, he viajado por el mundo, gracias al circo, pero esta es como mi casa, yo me crié en este circo. Mi actividad principal es el payaso Pochoclito, ¿no? Que maquillado no parezco, pero maquillado tengo cara de gracioso, ¿no? Y el globo de la muerte, el globo de la muerte.